Con un obsequio representativo de este listo recibido por el alcalde Francisco Valenzuela, la secretaria general de la Asociación de Estados Caribeños, Jun Sumer, quien llegó al Diamante de las Segovias con el objetivo de conocer el modelo de trabajo gubernamental. Estamos en ese intercambio con la presencia de esta delegación. Pero lo poco que pude observar es que tiene una comunidad bien fuerte. Se puede notar también la naturaleza de emprenderismo del pueblo. Tras conocer las instalaciones de la alcaldía, la diplomática junto al Edil conoció el Instituto Politécnico Francisco Rivera Quintero, un centro de formación técnica donde jóvenes y adultos presentaron sus experiencias. Teníamos representación de todos los grupos, ocho estudiantes que estaban aquí con nosotros de las diferentes especialidades. Yo he adquirido muchos conocimientos y con una energía muy buena para emprender mi empresa. Esta experiencia de educación gratuita fue excepcional para la secretaria general de la Asociación de Estados Caribeños. Y también refleja el compromiso de parte de los docentes y los administradores del instituto de garantizar que todos pueden aprender. Y el hecho de que sea una educación gratuita es algo que es sumamente impresionante. La delegación también visitó la casa materna Luz y Vida. Además conoció el proceso de elaboración del tabaco, principal actividad económica de Esteli. Con imágenes de Pedro Leyva les informó Helen Solís.